En cámara el maestro César Cueto Villa, el querido poeta, delictándose con la coqueta al lado de Julio Landori Ventura, William Mimela Cáceres, Miguel Araujo Blanco y Marco Rodríguez Iraola, el conocido Camotito, Haciendo Estado Landori, Mimela, Cueto. Dos surdos se conocían junto al maestro Cueto y Mimela, el taquito, Cueto siempre ha sido maravilloso. Varios segundos que no sale el camote, Landori. Es la diversión, el entretenimiento, un juego recreativo luego de la práctica de hoy. Delimitado especial César Cueto Villa y cuatro sobresalientes deportistas, atletas, jugadores profesionales del equipo del Pueblo Alianza Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!